Pescados con marcas, cabrón Mira, solamente ha pasado cuatro días Mira cómo se recupera la naturaleza en seis días O cinco, no sé Mira todos los peces que hay Mira, felices las aves Mira todos los peces que hay Mira, hay un pescadazo Seguramente si tiene un anzuelo, saco cinco Mira, esto es por el otro lado del barco también, mira Inclusive, como decía hace unos días El agua está bien limpia Ya hasta se puede ver unos metros hasta el fondo No me sorprendería de que unos quince días pueda ver hasta De repente hasta el fondo, ¿no? Qué bonito, cómo se recupera tan rápido la naturaleza Es increíble Mira cuántos pelicanos hay No me sorprende No me sorprende